Para todo el pueblo de Cuba, en especial el de Granma, a los muchachos, felicidades por la victoria de ayer, les deseo mucha suerte, ya hemos hablado en estos días, espero que sigan así jugando con esa entrega, con esa decisión, con ese espíritu y que si sigan así no habrá ningún rival que lo pueda tener, Matas es un buen equipo, está muy bien, pero lo importante es que ellos empezaron adelante y no pueden dejarse que tome la delantera. Les deseo mucho éxito, yo por acá viéndolo, apoyándolo, deseándole lo mejor de todo y nada, yo concentrado en mi trabajo aquí en Japón y espero que todo me vaya bien y a ustedes, los espero para celebrar la victoria de la tercera corona de la pelota cubana.